La libertad financiera se define como la capacidad para poder dejar de trabajar y tener el estilo de vida que quieres. Es decir, tener libertad de tiempo y libertad de dinero. Por lo tanto, lo que para una persona puede ser libertad financiera, para otra persona no, porque no se conforma con ese estilo de vida. Así que es bastante subjetivo. Pero bueno, vamos a lo importante. ¿Cómo podemos conseguir la libertad financiera? Lo primero que debes saber es que dedicándote únicamente a un empleo es imposible que la consejeras, ya que no tienes el suficiente dinero como para poder retirarte temprano ni el tiempo libre que quieres. Sin embargo, si utilizas ese dinero que ganas para inversiones o para montar tu propio negocio, entonces sí que puedes conseguirla. Cuando hablo de negocio, no me refiero a montar tu propio bar o tu propia tienda y trabajar en ella, ya que entonces serías esclavo de tu negocio y no tendrías libertad de tiempo. Me refiero a crear un negocio que pueda trabajar sin ti, que genere dinero sin estar tú presente. Es decir, un sistema automático. Aunque ganes menos dinero o que tengas que repartir ese dinero entre más personas. Pero recuerda que no hay límites de negocios, puedes crear todos los que quieras. Así que si utilizas este método, no puedes centrarte solo en un negocio. Yo personalmente utilizo varios. Creo micronegocios por internet, creo infoproductos para emprendedores e inversiones. Si vas a invertir, diversifica. Con diversificar no me refiero ahora a invertir en petróleo, luego en inmuebles, luego en empresas y luego en oro. No, me refiero a diversificar dentro del mismo campo. Por ejemplo, las criptomonedas. Por aquí arriba, te voy a dejar un vídeo que grabé hace pocos días, en el que explico el transcurso de crecimiento de cuatro criptomonedas, que a mi parecer son las mejores que hay actualmente, en diciembre de 2017. Te recomiendo verlo cuanto antes, bueno, después de que termine este vídeo, porque es una grandísima oportunidad. Ahorra para invertir, no para dejarlo quieto o gastarlo. Cuanto más dinero puedas ahorrar, más dinero podrás invertir en tu libertad financiera. Así que reduce los pasivos que tengas. Seguro que analizando bien todos tus gastos, puedes encontrar alguno que sea innecesario y puedas suprimirlo. El dinero estancado es dinero inútil. Se va consumiendo poco a poco por la inflación. Así que ponlo a trabajar. Utiliza la tecnología. Ganar dinero por internet hoy en día es más fácil que nunca. Aprovecha esta gran oportunidad y crea fuentes de ingresos pasivos. Créate una marca personal en las redes sociales, crécela, y luego en un futuro te será mucho más fácil promocionar lo que haces. Promocionar tu negocio, tus productos, tus servicios. Como dice Bill Gates, si tu negocio no está en internet, no tienes negocio. La gente está dispuesta a pagar por casi cualquier cosa, siempre y cuando sepa que va a encontrar calidad en ella y le pueda ayudar en algo. Y estoy seguro de que tú tienes un punto fuerte o algo que haces mejor que otros. Invierte más en ese punto fuerte. Súbelo de nivel y muéstraselo al mundo. Le da la importancia de crear una marca personal para poder llegar a más personas. Crea un producto o servicio relacionado con ese punto fuerte tuyo y ayuda a las personas. A cuanto más gente impactes, más dinero ganarás. Y no solo debes invertir en tu punto fuerte, sino en ti mismo. Lee libros. Estamos en la era de la información y el conocimiento es poder siempre y cuando lo apliquemos. Así que, cuanto más conocimientos tengas, mucho mejor. La gente gastará dinero en ti siempre y cuando reconozca que eres experto en aquello que promocionas. Pero si te ve con dudas o que no sabes contestar a las preguntas que te hacen, entonces no lo harán. Esfuérzate al máximo. Claro está, si no le puedes empeño, no eres perseverante y no le dedicas todo el tiempo posible al aprendizaje y a tus negocios, tardarás muchísimo más en conseguir la libertad financiera e incluso puede que no la consigas. Así que, esfuérzate al máximo en ese objetivo. Enfócate cada día en acercarte más a él, pase lo que pase. Siguiendo estos pasos, estarás mucho más cerca de alcanzar la libertad financiera. Así que procura cumplirlos todos. Y por último, si te ha gustado este vídeo, deja tu like y compártelo por las redes sociales para poder ayudar a esas personas que también quieren alcanzar la libertad financiera. También, te recuerdo y recomiendo que si no lo has hecho aún, te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte ni uno de los vídeos que publico cada día. Y hasta luego, emprendedores. Hasta luego. ¡Gracias!